Estoy buscando buenas noticias, ¿no?, para que todos nos sintamos un poquito más optimistas de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, para el caso, y le agradezco a Rodrigo Hurtado, director del Tianguis Turístico Digital, este que acaba de terminando sus operaciones y que parece que nos fue bastante bien con este, yo creo que es el movimiento más serio y sobre todo el más poderoso para poder decir que el sector turístico poco a poco se está levantando. Rodrigo, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por el espacio. No, hombre, al contrario, Rodrigo, creo que hubo muchas reuniones digitales con los wholesalers que empiezan a promover México otra vez y se empieza a sentir que otra vez el tema de las reservaciones y de la afluencia para nuestro país en los lugares turísticos más señalados, pues causó el efecto que buscábamos, ¿no?, en este Tianguis, pues a la distancia, pero finalmente Tianguis y resultados buenos. Cuéntanos, ¿qué nos puedes sintetizar? Así es. La verdad, superamos cualquier expectativa que podríamos tener con respecto al Tianguis Turístico. Si bien es una nueva, un gran aprendizaje que hemos tenido sobre el tema, la verdad es algo que rompe precedentes, es algo que si bien la industria turística está siendo punta de lanza sobre esta tecnología, todo esto puede ser traspolado a cualquier otra industria. Creemos que este ejercicio que realizamos logró grandes beneficios para la industria turística. Sin embargo, es un proceso, no es algo que se vaya a cambiar de un día para otro, sino ya iniciamos este camino hacia la recuperación y es algo que seguramente en la temporada de invierno y al principio de 2021 empezaremos en esta nueva etapa del turismo. Empezar una nueva, incluso ya se podía pensar, vamos a pensarlo así en términos positivos, que el próximo Tianguis será presencial y según entiendo sería en Meida, que pues es un pendiente que nos quedó desde este 2020, ¿no? Así es, definitivamente. Esta parte fue una apuesta para poder suplir esto que no se logró hacer en el Tianguis turístico presencial. Sin embargo, la tecnología, nosotros creemos que llegó para quedarse, va a ser un componente importante, no se va a perder esto que esta parte presencial, por supuesto, el contacto humano va a seguir siendo muy importante para la industria turística. Sin embargo, este componente digital seguramente ayudará a expandir el logro del Tianguis turístico presencial. ¿Cuántos deals se cerraron y por cuánto dinero? Pues mira, el secretario de Turismo ha dicho que más o menos se esperan ventas por alrededor de 100 millones de dólares, lo cual creemos que es algo muy bueno para este primer ejercicio. Es uno de los principales beneficios que tuvo tener este Tianguis turístico, pero se lograron muchas interacciones, se lograron casi 90 mil interacciones entre compradores y expositores, se lograron 27 mil citas de negocio. En fin, tenemos para este primer ejercicio digital en algo tan nuevo, digamos, y tan poco explorado, sobre todo en México, creemos que es un éxito rotundo. Europa, me imagino presente Estados Unidos, me imagino presente el Reino Unido, me imagino presente Asia, no sé, el ingrediente asiático debe ser importante, serían para mi entender Canadá, serían, digamos, los lugares de mayor presencia hacia el Tianguis y el interés por operar con México. Por supuesto, por supuesto, tuvimos compradores, tuvimos 1964 compradores de los cinco continentes, tuvimos 44 países más México representados, en fin, existe mucha avidez por el tema del turismo y qué es lo que está pasando en materia turística en México, entonces esto se vio reflejado en la gran participación de estos compradores, algo que la verdad nos llena de emoción, el que ver que existe tanto interés por México en todo este tema. También tuvimos un amplio programa de conferencias, las cuales la verdad fueron muy interesantes, tuvimos conferencias en donde nos decían las tendencias que trae el sector actualmente y cómo poder atacar y cómo poder sacar. En fin, tuvimos una mezcla de grandes cuestiones para todos los participantes y la verdad todos los comentarios que hemos tenido por parte de nuestros participantes han sido positivos, lo cual nos llena de orgullo de decir que el Tianguis fue un éxito. ¿Cuáles, me podría decir, los dos, tres lugares más socorridos en cuanto a la solicitud de compra de espacios? Sí, claro, mira, tuvimos Yucatán, tuvo mucho Yucatán, Guerrero, Grupo Vidanta, en fin, tuvimos una... La verdad, todos tuvieron mucho interés en poder, los compradores, en poder buscar a los expositores, sin embargo, hay unos que se destacan más que otros. La verdad es algo, fue una fiesta turística y si bien no reemplaza el presencial, nos ayuda mucho a que podamos empezar con esta recuperación del sector turismo y se ve reflejado en todas las visitas que tuvieron todos los destinos. Tuvimos los 32 estados de la República, en fin, tuvimos una amplia oferta de hoteles, de DMCs, de toda la cadena de valor del turismo, lo cual nos lleva a decirnos que esto fue un éxito. Pues sí, ya cuando me mencionas Vidanta, quiere decir que son lugares de playa por donde está localizado, digamos, allá en Quintana Roo, en la Riviera Maya, en Jalisco, en Nayarit, bueno, hasta en Puerto Peñasco, allá hasta arriba, en Mazatlán, en Acapulco, por supuesto, y esto me da entusiasmo, porque, bueno, tenemos que empezar por algún lado, yo creo que nuestros sitios de sol y playa, que son lugares abiertos, que son playas en las que se están sanitizando todos los hoteles y los restaurantes, pues por ahí podríamos empezar la recuperación. Después, la ruta colonial ahí en el Bajío Mexicano, que tiene tanta presencia. En fin, tenemos que diversificar nuestro turismo y en principio se nos hacen muy buenos números. Nada más para finalizar, ¿la participación de CIE en todo esto? Pues mira, nosotros como empresa, nosotros siempre estamos de la mano con el gobierno federal, pero si bien CIE puso una de las filiales que fue CREA, que fue la que revisó el evento, estamos muy contentos, estamos empezando a apujar por todos estos temas y la verdad es algo que nos llena de orgullo el poder haber sido parte importante de este primer tianguis turístico digital. Pues yo te felicito, Rodrigo Hurtado, a ti y a todo el equipo que ha organizado este tianguis digital. Formas nuevas, tiempos nuevos, tiempos diferentes, y la digitalidad nos demostró que se pueden cerrar muchos negocios que se puede hacer sin la presencia, bueno, que es insustituible, pero que después de todo, pues en estos tiempos pandémicos a lo mejor era mucho más complejo que se haya hecho y estaremos dándole seguimiento durante todo este tiempo para ver cómo es que se va recuperando la actividad eventualmente hasta llegar. Espero a que tengamos un 100% de la actividad que teníamos ayer en el mes de febrero cuando el COVID apenas lo estábamos empezando a reconocer. Y, Rodrigo, te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. Al contrario, muchas gracias, Pedro, por tenerme. Salúdame a mi queridísimo Alejandro Soberón y a todo el equipo. Y gracias por tu presencia. Con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias.